El show más adictivo de la radio es el show de Toño, el único basado en el senpai comedy de la nuna americana inimitable. Es el programa de los infieles, el que fortalece relaciones. El día de hoy vamos a platicar del cuerpo. Sí, ese maravilloso cuerpo que te dio la naturaleza. Yo he aprendido que el cuerpo toma sus propias decisiones. Será por gusto, para molestarte. El hecho es que el cuerpo actúa solo. El cuerpo no respeta ninguna situación. Ninguna. Ninguna. Imagínate cuando estás con tu mujer y comienzan a crujir de las tripas hasta pareces ventriloco. ¿Estás en la cama? En el momento del delicioso, te llega el calambre, se te sube la bola. Espérate, vieja, ya me dio el calambre. Y te bajas desnudo de la cama, brincando por el cuarto con las pelotas al aire. Pareces bingo. Cuando por fin logras dormirte, roncas en segundos. Tu mujer te ve el hilo de la babilla y luego piensa, no sé qué le veo. No termina la frase cuando se te sale un pedo. Sí, es un pedo. Y no hay chiste. Te sale música mientras duermes. Y tu mujer ahí escuchando el concierto. Y para que suene cómico, sale con sonido de trompetilla. Y es que el pedo es inoportuno. Tiene sonido, tiene olor. Ya no me hace falta que tenga luz. Imagínate. Con luz. En la noche. Ya vamos a parecer luciérnago. Bueno, cambiemos a otra parte del cuerpo. Los pies. Los pies actúan solos. Para que les pongas atención. Cuando te bañas, te frotan los sobacos, te aseguras de limpiarte bien las nalgas. Por lo de la pedorrera, las piernas y los pies. Los pies nunca. Ves hacia abajo, ves cómo el jabón llega a los pies y luego piensas, no, pues ya con eso. El tiempo trae olvido para los pies y ellos lo saben. De adulto, ni te los tocas. Y si estás barrigón, pues ni te los ves. Con el tiempo te vas olvidando de los pies. ¿Alguna vez se han fijado en los pies de los abuelos? Es como si estuvieran abandonados, güey. Para mí, como que ya no se acuerdan que tienen pies, güey. Los pies nunca dejan de hacer cosas para llamarnos la atención. Un día, vamos caminando descalzos por la casa y el dedo meñique se lanza de cabeza contra la pata de la mesa. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Y si ve que no hacemos caso, el pie se duerme. Aunque sea día a día, se duerme, güey. Es un fenómeno fascinante cuando se duerme un pie. Te hormiguea y lo ignoras pensando, pues ha de ser por el estrés. Pero es por falta de uso, nunca caminas, güey. Si te da comezón, ni a rascarte te bajas. Al pie izquierdo lo usas para rascarte el derecho, güey. La única vez que visitan los pies es cuando te cortan las uñas. Como no lo haces muy seguido, el pie aprovecha para jugar. Cortas una uña y sale disparada, güey, para que la busques. Es como que le lanzas la pelota a un perro, algo así. Las uñas siguen en forma de boomerang. Una uña sale volando, la ves, sigues la trayectoria, calculas dónde puede caer, pero la mitad del camino se regresa y cae donde estás sentado. Y es que los pies necesitan cariño. Un día estás calzándote un zapato, metes un dedo de la mano a modo de calzador para que entre el zapato y el talón lo aprisiona. ¿Para qué? Para estar un ratito contigo. El cuerpo se comunica, te enseña a ser fuerte, te presiona y te pone en momentos adversos. Si no fuera así, ¿por qué crees que te salen granos en la cara? Bueno, si tienes 15, pues es normal, pero que te salgan a los 40. Eso no tiene explicación. Complicación, bueno, a menos que vivas cerca de una planta nuclear, sales de tu casa y lo primero que te venden es el grano. Y se nota porque comienzan a platicarte y de repente te miran la cara y se callan. Digo yo, ¿y por qué se callan? Y luego, ¿tú qué quieres? Que vayan al grano de la plática, solo te dan consejos de cómo tratar el grano. No, pues ponte pasta de dientes, mejor jugo de limón o mejor ponte té de sábila con levadura. Ya no más falta que te digan que les he de comer. Tal vez lo que el cuerpo quiere es decirte que hagas ejercicio y que comas sano. Hazlo ahora que solo sea calambre en el momento menos indicado. No esperes a que se duerma cuando más lo necesites. ¡Saludos!